... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y por supuesto, cuando no, sigue generando muchos acontecimientos importantes en pleno desarrollo. Pero voy a hacer una excepción hoy, una verdadera excepción. Este programa es solamente de perfil informativo internacional, pero lamentablemente no puede dedicarse al directo trabajo social. Y no es nuestra vocación, ni fue diseñado para eso. En todo caso, en mí debería ser una excepción y solicitar con verdadera urgencia que algún miembro del gabinete o algún ministro se comunique con este servidor por un asunto urgente que requiere una ayuda humanitaria. Dicho esto, la realidad del panorama internacional se hace presente con sus más variadas e imponderables situaciones. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, para lo cual tuvimos que modificar nuevamente la pauta porque nos arrollan. Pero esto es importantísimo, porque el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello, acompañado de una comitiva, realiza una visita a la República Popular de China y se reúne, nada menos que con el buro político del Partido Comunista de China, veamos los acontecimientos. Desde aquí, desde la escuela del Comité Central del Partido Comunista Chino y de la Academia de Gobernanza de China, organismo que funciona en estas hermosísimas instalaciones hechas para formar los líderes, las lideresas, los cuadros fundamentales del Partido Comunista Chino, los cuadros fundamentales del gobierno que ha llevado adelante una gran revolución, una revolución de desarrollo, una revolución con un modelo, con peculiaridades chinas, con particularidades que la revolución china ha sabido definir claramente. Hoy es quizás para muchos la primera potencia mundial en economía, pero continúan con su plan de atención al pueblo, fueron capaces de sacar de la pobreza más de 800 millones de personas. Hemos venido aquí por instrucciones del compañero presidente Nicolás Maduro para estrechar nuestros lazos, para contribuir a que en Venezuela podamos tener un modelo alternativo al modelo capitalista. Desde aquí, ya en alguna ocasión estuvo el comandante Chávez, aquí estuvo el compañero Nicolás Maduro, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar este espacio hace unos seis años y ha cambiado mucho, y ha cambiado mucho por la constante dinámica del proceso de la revolución en China. Que de aquí salgamos nosotros con la posibilidad real que jóvenes de Venezuela, que compañeros de Venezuela puedan venir a formarse, que desde aquí académicos, instructores, profesionales puedan ayudarnos a darle forma y sentido a un gran plan, un gran plan que vaya más allá de lo inmediato, sino que sea a largo plazo para que Venezuela sea ejemplo y siga siendo ejemplo, no solo en lo político, sino también en lo económico, en todo el continente americano. Sintámonos como parte de este gran proceso que comenzó el comandante Hugo Chávez, que Nicolás Maduro lleva adelante, pero que nos permite a nosotros estar aquí hoy en día para alcanzar nuevos acuerdos. Es impresionante, más de 2.000 alumnos constantemente tienen en formación. Todos los cuadros dirigentes tienen que pasar por aquí a un periodo de formación, y no solo pasar, sino tener buenas calificaciones porque son evaluados en su condición para poder estar en cargos de dirección. Así es la revolución china, y así nosotros en Venezuela tenemos que ir de acuerdo también a nuestras peculiaridades, calcando modelos, modelos que nos sirvan a nosotros en territorio venezolano, con la personalidad de nuestra gente, pero sobre todo con nuestra revolución en la construcción de nuestro modelo socialista. Desde aquí enviamos un gran saludo a toda Venezuela, a toda Venezuela, le enviamos un saludo al pueblo chavista, que de aquí nos llevaremos extraordinarias ideas para ponerlas en práctica en nuestro gran país, en nuestra patria. Estamos en frente o al lado de un gran monumento a la bandera, con las 62 caras de las distintas etnias del pueblo chino, los que han labrado con esfuerzo de sangre, sudor y lágrimas, una batalla contra el imperialismo. Hoy esa fuerza de ellos nos inspira a nosotros para seguir luchando, y estamos seguros, convencidos, que pase lo que pase en nuestra patria, la de Bolívar y la de Chávez, nosotros venceremos, ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡A Chávez! ¡Que viva! ¡Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva! Bueno, otras latitudes, otros temas. Familias desplazadas que huyen de la violencia siria llegan a Irak y hablamos de 2.242 familias, viviendas de emergencia aquí muy bien colocadas por la ofensiva militar turca en Siria, campo de refugiados de Douco en Irak. Y Ebn Mohammed, uno de los representantes de este drama, dice, estamos viviendo aquí, pero nuestras familias y parientes aún no han venido y sus condiciones son muy malas. Algunos de ellos están enfermos y otros son personas muy mayores. Hacemos un llamado al presidente Bashar al-Assad para que abra la frontera y que los enfermos puedan venir. No aceptaron dejarnos venir, no nos aceptaron a través de la frontera y vinimos de contrabando. Mis hijos y yo cruzamos como pudimos. Una larga caminata a pie y realmente estamos agotados hasta que llegamos finalmente aquí. En medio de este panorama, los despliegues del ejército sirio en el territorio controlado por los kurdos equivalen a una victoria para Assad y Rusia, lo que da un punto de apoyo al TIC. Refugiados sirios, este hombre no identificado, dice, me gustaría decirte que llegué a la región del Kurdistán el 9 de octubre. Nuestro camino es muy difícil, muchos obstáculos que nos enfrentaron como piedras y espinas y deberíamos pisarlos porque no están en un camino pavimentado. Es un viaje muy doloroso. Soportamos todas estas dificultades para poder rescatar a estos niños de la opresión y ofrecerles un futuro. La historia es que cerca de 200 sirios se vieron obligados a huir de la violencia causada por la ofensiva militar turca llegando el martes 15 de octubre a un campo de refugiados en Domiz en Dohuk, una ciudad de la región kurda de Irak. Turquía siguió adelante con su ofensiva por el norte de Siria el martes a pesar de las sanciones de Estados Unidos y los crecientes llamados para que se detuviera, mientras que el ejército sirio, respaldado por Rusia, avanzó hacia la ciudad clave de Manbij que fue abandonada por las fuerzas estadounidenses. La inesperada decisión del presidente Donald Trump de retener la protección de los kurdos de Siria después de la llamada telefónica con el presidente turco Tayyip Erdogan hace una semana revirtió rápidamente cinco años de política estadounidense sobre Siria. Esto es un drama en pleno desarrollo. Pijas Hoffman, otro refugiado sirio, dice, recibí un mensaje de Acnur, Acnur es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, diciéndome que el mes próximo sería la última vez que recibiría la ayuda. Respondí que tenía un informe médico de espondilosis cervical y me dieron la ayuda nuevamente. Sé que mucha gente ha quedado sin ayuda. Irja Hoffman dice también, es una gran pregunta que no sé cómo responder. Con o sin ayuda tenemos muchas deudas y el dinero siempre es escaso. Todos los días llamo a personas en la oficina de inmigración porque quiero irme y encontrar una vida mejor y no recibimos resultados concretos. En el octavo día de la crisis siria las condiciones para los refugiados sirios en Jordania empeoran y algunos pueden perder el sustento debido a la disminución de la ayuda internacional. Los periodistas expresan preocupaciones por la seguridad cuando las tropas turcas ingresan a Siria. Se acabó el romanticismo de los corresponsales de guerra. Halila Haram camarógrafo de Enenturk dice nací y crecí aquí viviendo aquí por más de 20 años luego fui a trabajar a Estambul no puedo creer que volví esta vez para filmar nada menos que la guerra. Me siento muy triste y me pregunté cómo será el futuro en este lugar y esto es realmente desolador. Y luego José Nazad miembro del personal dice de médicos y de medios franceses dice mi trabajo es simplemente decir lo que está sucediendo en el terreno pero es realmente sentir que siempre en cada ocasión en cada guerra los civiles son infaliblemente los que se convierten en las primeras víctimas. Bueno esa es la realidad contundente en cualquier campo de operaciones. Y aquí Gohan Gotsche otro periodista dice se está poniendo difícil esto es muy muy cansado estamos agotados pero estamos tratando de hacer nuestro trabajo como corresponsales de guerra estamos tratando de mantener al equipo al menos con alguna seguridad aquí en términos de seguridad sí es un lugar muy arriesgado quiero decir como todas las zonas de guerra como todas las zonas en conflicto. Bueno convoy militar moviéndose al noreste de Siria se trata de una nueva línea de comunicación varios que dicen ser vehículos militares de Estados Unidos conducidos por la calle el audio del narrador dice que podemos ver un convoy estadounidense y Quashimili está conduciendo hacia Amuda repiten lo mismo por todas partes imágenes obtenidas de una red de revisión kurda pretende demostrar que las fuerzas estadounidenses que se dirigen hacia una aldea siria llamada Amuda ubicada a 28 kilómetros de la frontera iraquí este martes semana después de revertir la política de Estados Unidos y remover las tropas para permitir que Turquía ataque a los aliados sirios de Washington que en media vuelta se dio Trump el presidente Donald Trump anunció un paquete de sanciones para castigar a Ankara sigue haciendo de las suyas el energúmeno de la Casa Blanca Turquía ignoró las sanciones de Estados Unidos y siguió con un asalto al norte de Siria el martes mientras el ejército sirio respaldado por Rusia rugió en una de las ciudades más disputadas abandonadas por las fuerzas estadounidenses después de la retirada inesperada de Trump Turquía tiene como objetivo neutralizar la milicia kurda el elemento fundamental y aliado liderado por los kurdos de Washington las fuerzas democráticas sirias SDF que han sido un aliado clave de Estados Unidos en el desmantelamiento del llamado califato yihadista creado por los militantes del estado islámico en Siria Ankara considera este un grupo de terroristas alineado con los kurdos en Turquía bueno las fuerzas estadounidenses siguen actuando con discreción haciendo presencia más o menos disuasiva y están estacionadas en Kobani en medio de este despliegue bueno los vehículos militares de Estados Unidos estacionados al lado de la carretera vehículos pasados pasando allí con fines muy diferentes gente que más bien huye de la crisis vehículos militares de Estados Unidos con banderas que los identifican tranquilos aparentemente pero con el dedo en el gatillo estacionados al costado de la carretera las imágenes obtenidas por una red de televisión kurda pretenden mostrar vehículos militares de Estados Unidos estacionados en la ciudad Siria al norte de Kobani una de las primeras ciudades controladas por los kurdos donde surgieron informes de un posible despliegue del gobierno sirio este video muestra a los militares estadounidenses con grandes banderas que los identifican estacionados como es la norma ahora al costado de una carretera situados en un puente de la ciudad fronteriza de Kobani y Manbij donde según los informes estaban estacionadas para obstruir la entrada de las fuerzas sirias y rúsas Trump autoriza sanciones contra Turquía por la ofensiva militar en Siria mientras tanto esto es Ankara Turquía varios edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía con la bandera nacional varios tipos de tráfico en aumento cerca de la ciudad fronteriza mucho humo que indica las crisis allá en el fondo verdaderas paredes de humo lo que indica que ha habido mucho daño varios residentes locales tratando de sobrevivir como pueden en las calles tráfico de disidentes el presidente de Estados Unidos el energúmeno de la Casa Blanca Donald Trump firmó el lunes la orden autorizando sanciones contra Turquía y aumentó los aranceles de las importaciones de acero del país en respuesta a las operaciones militares en Siria Trump dijo en un comunicado emitido el lunes por la tarde que Estados Unidos detendrá inmediatamente las negociaciones para un acuerdo comercial de 100 mil millones de dólares bueno la operación militar turca en el noreste de Siria con riesgo de vida de los disidentes fronterizos Chigangunes dice dijeron que vino a Cacale a trabajar ese día cuando fue alcanzado por un cohete resultó gravemente herido y todavía no puedo creer que otro hombre que vino a trabajar en paz estuviera muerto éramos buenos amigos estoy aquí realmente triste y me resulta difícil expresar cómo me siento en este momento y espero que nadie más civil sea asesinado Hassan Kayar residente local dice ahora estoy preocupado por mis hijos no los dejamos solos nos llevamos a la escuela y los recogemos de la escuela no tenemos ninguna protección pero no estamos pensando en mudarnos ahora desde que tenemos una vida aquí y no queremos salir y abandonar nuestro hogar en tanto podamos evitarlo no lo haremos la historia es que los residentes de las aldeas fronterizas de Turquía están pasándola muy mal el ejército sirio ingresa a Manbij en el norte de Siria y el equipo de Reuters toma las imágenes vehículos que llevan a periodistas que cruzan el punto de verificación de SDF Kurdish conductor que agita una señal soldados con protección filmando desde el vehículo tratando de evitar cualquier punto crítico exteriores del centro de comunicación ruso sirio y kurdo filmado desde un vehículo y desde el interior nadie se baja ni se pone en evidencia con una cámara al hombro señales de carretera indicando Manbij corrección de conducción de carretera filmado desde el vehículo y desde el interior en la parte superior de la estructura de Andamio se veían fotos de algunos líderes y soldados del ejército sirio en Mambo residentes que acogen a los soldados y la bandera siria gigante sosteniéndose en el aire donde se puede hombres que sostienen la bandera dicen que los soldados le dan la bienvenida sostienen la bandera en alto hombres y niños y la historia es que el ejército sirio ingresó a la ciudad de Manbij al norte de Siria el martes 5 de octubre aprovechando la abrupta retirada de Estados Unidos de Siria después de la incursión turca desplegándose en el interior del territorio controlado por los kurdos al sur de la frontera turca los periodistas de Reuters acompañaron a las fuerzas del gobierno sirio en China Geng Shuang portavoz habitual de la cancillería dice China se ha opuesto sistemáticamente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales abogamos como siempre porque todas las partes cumplan con los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y resuelvan problemas a través de canales políticos y diplomáticos dentro del marco internacional de la ley la soberanía la independencia la unidad y la integridad territorial de Siria deben ser respetadas y deben ser mantenidas hacemos un llamado a Turquía para que detenga sus operaciones militares y regrese a la forma correcta de resolver los problemas políticamente Ken Shuang agregaba luego al mismo tiempo que la situación antiterrorista en Siria sigue siendo sombría las acciones militares revelan que pueden conducir a la propagación del terrorismo el Estado Islámico intenta aprovechar la oportunidad de regresar instamos a la parte turca a que tome medidas de responsabilidad y trabajo con la comunidad internacional para combatir el terrorismo es necesario una guía aquí al mismo tiempo la situación antiterrorista Siria sigue siendo sombría las acciones militares son relevantes estamos en el Cairo Abdul Gates secretario general de la Liga y los Estados Árabes dice las acciones de Turquía pueden socavar los logros de los países de la región para combatir conjuntamente a las organizaciones extremistas en la actualidad cerca de 12 mil extremistas están detenidos en las cárceles al norte de Siria y por la parte turca están lanzando operaciones militares en estas áreas Abdul Gates secretario de la Liga Árabe reitera recientemente hemos escuchado que la parte turca tiene la intención de utilizar el tema de los refugiados para negociar con Estados Unidos es absolutamente inmoral presionar al mundo utilizando el destino de los refugiados como una forma de hacer palanca bueno en la reunión del secretario general de la Liga Árabe Ahmad Bulguet dijo que las acciones militares de Turquía son una invasión de Asiria la Liga Árabe condena enérgicamente esta operación y pide la comunidad internacional debe tomar medidas para evitar mayor deterioro de la situación bueno aquí están las columnas de humo que indican los resultados de los ataques y los blindados moviéndose a toda velocidad señal de que están bajo alcance de fuego enemigo las acciones de Turquía pueden socavar los logros de los países de la región para luchar conjuntamente contra las organizaciones extremistas actualmente cerca de 12 mil extremistas están detenidos en las cárceles al norte de Siria y esto la zona segura de Turquía complicada imprevisible dicen los expertos Mohammed buscó un refugio sirio y tratan de renovar sus posibilidades de una vida más o menos normales hemos escuchado sobre la zona segura ellos el gobierno turco trataron de establecer una zona segura pero todavía no hay progreso a dónde vamos a ir y Josein Bagachi profesor de la universidad técnica de Medio Oriente también declaraba en esta búsqueda de lo cotidiano para sobrevivir y arreglándoselas como puedan al menos aquí no están bajo fuego enemigo aquí dice el profesor el pueblo turco en la calle hablé con la gente seguí sus discusiones no están contentos con la situación porque el turco debería tener tantos refugios que se convertirían en último problema social político y psicológico para Turquía bueno según Kabukoglu dice sin el apoyo internacional financiero y políticamente construir una zona segura en territorio sirio no es nada fácil hay algunas ambigüedades que Turquía debe enfrentar en las próximas semanas y meses si realmente quieren salir adelante con esto bueno actualmente el número de refugiados registrados en Turquía supera los 3 millones 600 mil personas y esto ha traído enormes cargas económicas y sociales a Turquía el gobierno turco representa un plan de gestiones de refugiados sirios que se refugian bueno el compañero Adel Zabayar realiza el mejor micro análisis algunas zonas de las ciudades controladas por las fuerzas kurdas están apoyadas por Estados Unidos Europa e Israel empiezan a rendirse y a entregar sus espacios a las fuerzas gubernamentales los terroristas del frente al Nusra o la versión de Al Qaeda en Siria responden al llamado del gobierno turco para enfrentarse a los kurdos y encabezar las caravanas del ejército turco seguirán algunos con dudas de la estrecha implicación de Turquía con los terroristas en Siria seguirán con las dudas así lo dice el Zabayar Turquía está metido con la mano hasta el codo aquí y Al Qaeda encabeza las tropas kurdas que invaden Siria para masacrar a los kurdos y la Unión Europea protesta por la invasión turca en defensa de los kurdos el ejército sirio interviene por petición de los kurdos en su defensa y entonces ¿por qué siguen las sanciones contra Siria? esto es un rompecabezas difícil de entender al Qaeda encabeza las tropas turcas que invaden Siria para masacrar a los kurdos y la Unión Europea protesta Estados Unidos traslada 250 mujeres hasta su base en el Shadi esposas de grupos del Estado Islámico claro es un tema familiar sus hermanos gringos que los cuidan mientras ellos estén trabajando y ocupados haciendo terrorismo cosas vered de Sanchos y Estados Unidos traslada como dijimos por ahora 250 mujeres bueno esto es lo que tenemos aquí ilustramos la invasión turca cuáles son los actores que juegan en el tabla de Siria acaso Estados Unidos sabían de la invasión turca por lo cual decidiría retirarse de Siria aunque al parecer no está cierto y que siguen viendo que sus tropas y equipos están o no saliendo del teatro de operaciones que pretende el presidente Tayyip Erdogan con esta invasión aquí tenemos a Basel Tayeldine quien respondrá a estas interrogantes adelante querido amigo As-salamu alaykum alaykum as-salam cuéntanos soy todo oídos es importante tu opinión muy esclarecida sobre este fluidísimo tema que se puede ir de las manos de muchos sí gracias Walter nuevamente por esta invitación que me haces no es un honor tenerte aquí el honor realmente es mío maestro hay un escenario muy complejo en la región tu primera pregunta era quiénes son los actores fundamentales que están allí en ese nuevo teatro de operación militar que está desarrollando sin duda Estados Unidos tras esa repentina retirada que ya vamos a hablar de esto que me suena más bien a un acuerdo muy bien detallado logrado con propósitos claros políticos a favor de Turquía no tenían una retirada tan aparatosa como desde la guerra de Corea ¿no? sí sin duda esto no es gratis ¿quiénes son los actores? Estados Unidos fundamentalmente Turquía y esa nueva que se ha formado bajo el liderazgo sin duda iraní pero también compartido con Siria y Rusia estos son los actores que se están enfrentando en este nuevo teatro de operaciones ¿quiénes son las víctimas? naturalmente los pueblos que habitan allí en la región el pueblo kurdo históricamente traicionado Walter históricamente traicionado pero también han salido de allí muchos traidores a su propia causa y los pueblos árabes de la región el pueblo iraní también víctima amenazada por Estados Unidos Israel en la región Israel está en un perfil demasiado bajo en este momento ¿no? sí aunque ya salieron algunas declaraciones de su liderazgo tratando de buscar a una afinidad o salvar la posición en razón de que Israel siempre ha apoyado siempre ha apoyado a un sector de los kurdos que le ha hecho el trabajo muy bien muy sucio podríamos decirlo a la política expansionista de Israel en la región se ha prestado para la agresión los kurdos viven combatiendo no importa para quién mientras les paguen bien o le ofrezcan algo los kurdos como pueblo son un pueblo históricamente que han sido traicionados lo dije hace un momento agredidos y utilizados por todos los imperios que han pasado en la región contra otros pueblos de la región han sido víctimas y han sido utilizados también para agredir a otros pueblos en la región pero hoy eso es un tema muy profundo muy complejo Walter de tratar de hablar del Kurdistán mucha gente como no lo ubica en el mapa y muy poco se conoce de la causa kurda se complejiza un poco más puesto que el proyecto divisionista estadounidense quedó prácticamente solapado no pudo andar tal como se lo planteó en ese proyecto del gran medio oriente bautizado por George Bush era dividir a Irak en tres países prácticamente en Siria en varios países y crear un nuevo Seikis Pico durante o luego de la primera guerra mundial a principios del siglo pasado luego de la caída del imperio otomano Walter que había dominado el gran imperio el gran imperio otomano que había dominado desde los Balcanes todo el norte del África y naturalmente el medio oriente así conocido hacia occidental desde su caída a principios del siglo pasado en el tratado de Seikis Pico 1916 y posteriormente la división planteada por Francia y Reino Unido en ese tratado de Seikis Pico en la repartición de esas tierras el pueblo kurdo quedó relegado no se le tomó en cuenta quizás como dicen algunos analistas Walter hay mucho petróleo allí hay mucho petróleo allí y dejar esa esa causa pendiente permitiría esa inestabilidad perpetua que podría entonces utilizar Estados Unidos para ellos y tenemos un mapa bastante claro bastante claro fijémonos algo Walter el pueblo kurdo ahí está representado en ese color mucho más oscuro la zona naranja la zona naranja si nos ubicamos bien entendemos lo complejísimo que es esto esa etnia que tiene su propia lengua su propia cultura su propia historia casi ubica la totalidad de los territorios turcos permíteme yo estuve ahí en Irak cuando estaba Salán Joseín entonces con él eran chiítas al sur sunitas en el centro que eran los de él y los kurdos al norte pero los kurdos tenían su propia legislación su propio medio de comunicación podrían abrir su idioma tenían una autonomía estupenda ¿qué pasó ahí? sí estuve con ellos inclusive antes Siria había también otorgado cierta autonomía al pueblo kurdo pero veamos bien ese mapa donde está la parte naranja del norte de Irak sobre todo en territorio iraquí hoy la parte naranja allí es donde se concentran los mayores reservorios de petróleo de Irak inclusive sí y naturalmente abarca parte del territorio que ellos reclaman pero si nos ubicamos en la en la parte turca vemos que casi más de la mitad del territorio turco es el territorio que está reclamando el Kurdistán a Turquía no le conviene en lo absoluto que se establezca un estado kurdo en cualquiera de estos países porque esto amanecería prácticamente la integridad territorial de Turquía un imperio que fue en el antaño y que hoy los neotomanos o los neotomanistas liderizados por Erdogan pretenden nuevamente conquistar mantener a través de estos grupos terroristas como bien lo mencionó Adela El Sabayer mantener esa política expansiva destructiva caotizante pero que le permita seguir confiscando expandiéndose nuevamente Turquía por toda la región confiscando tierra y sobre todo buscar lo que quiere alcanzar en el norte Irakí que es donde se encuentran repito los mayores reservorios de petróleo de casi toda la región están allí en Mosul Kirkut en ese territorio y sin embargo en la parte correspondiente a Siria que es un pico solamente al norte de Siria se encuentran unos pequeños reservorios pero ya te hablé del complejo que implica quiénes son los actores fundamentales Estados Unidos en esa nueva geopolítica reordenando el territorio se retira ¿por qué se retira? que es parte de la segunda pregunta yo estuve en Kirkuk y sé de la importancia de las instalaciones que había de manejo petrolero ¿por qué se retira? de la pregunta no, Kirkut Irak si, norte de Irak por supuesto norte de Irak pero se está retirando de la parte siria en Irak todavía tiene una importante influencia Estados Unidos e Israel en Irvil con Barzani y Talabani Barzani legendario Barzani mantiene su influencia allí y pretende aunque no hay posibilidad de mantener una estabilidad y una vida de un estado independiente al norte con los kurdos porque prácticamente Siria Irak Irán y mucho menos Turquía se los permitiría como tal repito ahí están los mayores reservorios de petróleo lo ansía Turquía esos reservorios pero son parte del territorio integral iraquí y la región que comprende el norte sirio pero fíjate no hay posibilidad de un estado independiente y que tenga posibilidad de desarrollo puesto que tendría cualquier desarrollo comercial económico tendría que atravesar cualquiera de esas fronteras y ninguno de esos países va a permitir que eso suceda es decir el petróleo iraquí que está al norte controlado en esa región autónoma hoy kurda no podría salir por ninguno de esos países sin el permiso naturalmente de estos países por tanto la viabilidad de un estado independiente kurdo es imposible y mucho más imposible sería porque no se lo permitirían ninguno de los estados de la región especialmente siria irak irán porque sería utilizado por estados unidos tal como lo está haciendo por estados unidos por israel ahí es lamentable ver las banderas israelíes en medio oriente decir estados unidos israel es la misma cosa es lamentable ver las banderas israelíes casi en toda esa región autónoma del norte iraquí banderas israelíes cuando se trata de un pueblo musulmán el pueblo kurdo hay que también recordar es un pueblo musulmán de diferentes tendencias religiosas aleví sunita mayoritariamente sunita pero hay aleví hay varias tendencias religiosas pero que cuyo pueblo históricamente ha sido también víctima por identificación incluso religiosa víctima de las políticas israelíes segregacionistas discriminatorias expansionistas de israel sin embargo en los años 80 70 finales de los 70 80 se dio un movimiento muy interesante era el PKK sigue siendo hoy el PKK un movimiento guerrillero muy interesante que siria albergó era su líder Abdalao Kalan Abdalao Kalan quien hoy está preso en Turquía pero en ese momento siria albergó dio refugio a los kurdos en ese norte y muchos migraron desde Turquía buscando refugio cuando se lleva adelante la guerra sangrienta que se dieron entre los kurdos y Turquía se refugian al norte de Siria y hubo un incremento de la población kurda en Siria igualmente en Irak pero muchas de estas poblaciones que hoy componen hablan uno que si es del 10% un poco más del 5% de la población siria en Irak naturalmente vienen huyendo del territorio turco es decir del Kurdistán controlado por los turcos y se refugian allí en esa región lo cierto es que ya hablamos de los actores fundamentales Walter quienes están en esa disputa es algo complejo porque vuelve a ser víctima otra vez los kurdos fueron utilizados por Estados Unidos y luego traicionados por Estados Unidos pero los kurdos que también hay que reconocerlo críticamente se han prestado para esa traición cuando Siria en un momento muy importante estelar de la guerra guerrillera de los kurdos con el PKK al frente albergó a Ocalán albergó y muchos de ellos se entrenaron junto a la guerrilla palestina en el valle del Beka o en territorio sirio para hacer frente a la agresión turca se cambia el tablero geopolítico mundial cae la unión soviética se producen cambios importantes es capturado Abdalá Ocalán el PKK sufre una merma importante grandes divisiones se dan en el PKK y hoy nadie sabe para qué responde cada grupo de la milicia kurda ellos salen después de esta acción de esta invasión turca que voy al punto de la pregunta que me hacías es una acción prácticamente que responde a los intereses de Estados Unidos Walter trata Estados Unidos de recuperar a Turquía aunque los grandes medios el aliado turco aunque los grandes medios resaltan las palabras amenazantes de Donald Trump de sanciones contra Turquía pero realmente Estados Unidos utilizó a los kurdos en la guerra destructiva inclusive contra Siria aunque dicen ellos lucharon contra el mal llamado Estado Islámico pero fueron armados por los Estados Unidos el Estado Islámico y los kurdos fueron armados por Estados Unidos está llevando a Estados Unidos adelante una pelea para decirlo aquí como lo decimos en el jergor popular una pelea de perros perros y gatos allí sigue interesado en esto ahora trata después del distanciamiento de Turquía de Estados Unidos trata de recuperarla con esta acción se va para que los turcos entren en territorio sirio destruyan a las milicias kurdas que amenazan es una jugada de un cinismo increíble me cansé de esto casi inintendible Walter casi inintendible pero fíjate hay una negociación seguro tras bambalinas entre Turquía y Estados Unidos se retira a Estados Unidos para permitir que entre Turquía y acabe con las guerrillas que armaron los Estados Unidos junto al Estado Islámico entre otras aunque se dice que ellas fueron utilizadas para combatir a las mismas combatir al Estado Islámico al mal llamado Estado Islámico pero bueno llega esto y qué va a hacer Estados Unidos con esto o qué propone o qué busca perdón Estados Unidos con esto creo que en razón de estas amenazas de sanciones va o pretende Estados Unidos doblegar a Turquía y hacer que vuelva nuevamente Turquía su eje de influencia Walter porque Turquía siempre fue parte de esa política desplegada desde la OTAN por los Estados Unidos Turquía la cuña hacia oriente y la OTAN completamente el portaviones de la OTAN además sí es la entrada de hecho es un país parte de la OTAN Turquía hay bases de la OTAN dentro de Turquía y es prácticamente la puerta de entrada hacia lo que hoy conocemos como el Medio Oriente medio con respecto a Europa claro está es la puerta de entrada pero cuando entras pasas por esa puerta te consigues con la barrera del pueblo kurdo entonces entras por allí te consigues con esa barrera te deja entrar Turquía a Europa deja entrarlo hacia el Medio Oriente se consigue con esa barrera y hay que hacer algo el pueblo kurdo no le reporta mayores intereses a los Estados Unidos que pueden conseguir de los kurdos si no hay posibilidad o viabilidad para un estado independiente allí para los kurdos los kurdos siempre han pedido eso pero no se lo pueden dar mejor es volver a arrastrar a Turquía a su área de influencia presionarlo con estas medidas de sanciones doblegar a Turquía quizás tomó el anzuelo cayó en el anzuelo Turquía con esto pero es parte de esa negociación creo yo estoy convencido de esto que se está dando puesto que Turquía repito en el pasado siempre fue un emplazamiento de la OTAN de hecho desde allí se amenazó a la Unión Soviética con misiles nucleares a la Unión Soviética cuando la crisis de los misiles en los 60 y sabiendo que si se producía los iban a borrar del mapa primero a ellos Turquía es un país poderoso con ambiciones propias que hoy lleva adelante Recep Tayyip Erdogan el viejo imperio camina por dentro neotomanistas de volver a controlar a toda esa región de volver a controlar a toda esa región cree Estados Unidos que sus mejores apuestas no está en este pueblo que ellos mismos han marginado Occidente ha marginado el pueblo kurdo sino sus mayores apuestas están nuevamente en Turquía como volver a ganarse a Turquía para su política expansionista una Turquía que se ha comportado muy rebelde en los últimos años sobre todo después del golpe de estado contra Erdogan que pretendía asesinarlo por cierto a Erdogan sus propios aliados pretendían asesinarlo ¿eso tienes alguna lectura? esto es muy ácido ¿no? sí pero ¿qué se ganó con eso? ¿o qué intentaban? para que lo entienda todo el mundo acá eso fue una jugada riesgosísima si hay intereses propios repito neo-otomanistas de control de Turquía de todo esa nostalgia de controlar Siria Irak Egipto todo el norte del África volver a expandirse de hecho Turquía apoya vehementemente a los fundamentalistas del mal llamado o de la mal llamada hermandad musulmana en Libia en Siria cuando se inicia esta guerra contra Siria los que hoy se llaman frente al Nusra no son más que una extinción de Al Qaeda pero Al Qaeda no es más que una extinción de la hermandad musulmana que tiene su sede en Turquía que Turquía había logrado hacer gobierno en Egipto cuando Mursi por cierto hace poco murió Mursi logró llevarlo al poder en Egipto y pretendía a través de ellos y su influencia que ejerce Turquía en la hermandad musulmana volverse a extender en todas las tierras árabes no lo logró fracasó Erdogan y por tanto ya querían retirar como cual Noriega Manuel Noriega en Panamá fracasó ya no lo necesitaban querían eliminarlo porque además sus intereses propios contradecía su ambición propia contradecía lo que necesitaba la OTAN lo que necesitaba Estados Unidos y la Unión Europea ahora están negociando puesto que Turquía se acercó a Rusia Turquía adquirió los misiles estratégicos ese 300 y 400 ruso y los rusos se los vendieron y los rusos se los vendieron y vaya que son y han demostrado mejor eficiencia Walter fíjate lo que pasó con las refinerías en Arabia Saudita con los sistemas patriotes estadounidenses un gran fracaso ese gran negocio no pudieron proteger nada para nada y mucho menos funciona en esa mal llamada Israel esa entidad genocida y criminal que domina territorio palestino que colonizó territorio palestino y allí violando todas las resoluciones de la ONU con los misiles que fue el organismo que les permitió nacer así así es y tampoco han demostrado eficiencia los patrios dentro de palestina ocupada con los misiles caseros que fabrique la resistencia palestina entonces está aprovechando un gran negocio sin duda el aparato tecnológico militar industrial que trata de hacer control de daño con este acercamiento a a Turquía porque sin duda esto representa aunque parezca contradictorio dicen bueno que Trump está amenazando con sanciones y dijo que va a destruir la economía turca es un bárbaro el tipo pero no sigue pateando la cristalería es una forma de diplomacia que ha caracterizado en los últimos años la política exterior de Estados Unidos pero esta es más agresiva este es un realismo ofensivo si lo definen de hecho teóricamente bien definido realismo ofensivo que trata por medio de la presión inclusive y del chantaje llevar entonces a lo que considera un rebelde en este caso Turquía nuevamente a su bando quiere ganárselo ahí está te doy la entrada para que entres y derrotes a las guerrillas kurdas que yo entrené y armé para supuestamente luchar contra el mal llamado Estado Islámico es increíble entra te voy a amenazar públicamente te amenazo en los medios internacionales te amenazo que te voy a sancionar y te voy a destruir la economía pero vamos a negociar después te deje entrar ahora hagamos control de daño Turquía quiere también salir de esos de ese número de refugiados que pesa sobre su economía llevarlos a Siria nuevamente a Siria pero a territorio donde han vivido los kurdos arrebatarle ese territorio a los kurdos llevar allí a sus refugiados y allí controlar por medio de sus milicias terroristas de la hermandad musulmana o mejor dicho de Al-Nusra o mejor dicho de Al-Qaeda y era la hipocresía Al-Qaeda controlar a través de ellos esa región norte donde un poco más al sur se concentran importantes reservorios de petróleo que le pertenecen a Siria pero es esto en realidad es esto lo que estamos viendo en esa región un poco compleja ¿cómo ves el cambio en la política hacia estas zonas tan fluidas por decirlo suave desde que el señor que está en la Casa Blanca quiere judar a comandante en jefe además de diplomático hay grandes contradicciones en la política exterior Walter de Estados Unidos parece no se sabe bien qué es lo que se quiere hay una pelea sin duda y fíjate Walter esta administración pareciera mentira porque ha sido diplomática y mediáticamente más agresiva por lo menos discursivamente más agresivo su discurso pero no se ha concentrado en provocar guerras parece repito contradictorio lo que estoy diciendo no quiero alabar a Trump en lo absoluto en ese energúmeno que está en la Casa Blanca como bien lo dices tú Walter pero ha sido la administración menos guerrera que ha tenido Estados Unidos porque el premio Nobel de la Paz logró llevar adelante la guerra contra Libia y destruyó a Libia e inició la guerra en Siria este señor Donald Trump heredó la guerra en Siria pero ahora quiere retirarse de ella sin embargo apoya a sus lacayos en la región porque bien conviene al complejo militar industrial llevar adelante las guerras mantener el caos en la región pero quizás como bien dice Donald Trump ¿para qué voy a arriesgar a mis soldados y provocar muertes de mis soldados si bien puedo utilizar a mis lacayos en la región como Arabia Saudita o como los kurdos que se han prestado al juego o como Turquía para que hagan la guerra entre ellos yo les vendo armas mejor o páguenme dice Donald Trump páguenme si necesitan mi protección pero yo voy a provocar el caos me salgo militarmente un poco no voy a retirar mis bases militares solamente se retiran un poco pero hagan la guerra entre ustedes hagan la guerra yo les vendo armas esa en pocas palabras Walter es la política exterior de Estados Unidos hoy poco menos agresiva en la razón de iniciar directamente la agresión iniciar directamente los bombardeos aunque si lo hizo Donald Trump su administración contra Siria pretendió ir más allá pero hasta allá hasta allí allí quedó todo no la provocó o no inició la guerra porque ya la heredó la heredó de la administración anterior la heredó del premio Nobel de la paz de Barack Hussein Obama la heredó de él entonces ahora quiere retirarse pero retirarse no completamente del teatro sino que sus lacayos que sus perros aunque esos son animales muy nobles Walter no quiero mencionarlo que sus hienas hagan la guerra en la región pero yo me retiro entonces un poco y veo desde afuera armo a todos los grupos para que hagan la guerra igual me estoy beneficiando de esto pero la política se les ha escapado de las manos Walter porque el establero geopolítico se ha movido muy bien Rusia ha actuado vehemente coherentemente en apego al derecho internacional en defensa de un estado legítimo como es el gobierno sirio el estado sirio y unas alianzas importantísimas se han creado en la región entre Siria Irak hoy e Irán que prácticamente sirven de tapón de control a la expansión occidental a través de la puerta a Turquía sirven de tapón a eso y Turquía tiene que saber hoy jugar y limitarse en esto puede escaparse de las manos esta razón puede irse a una nueva guerra mucho más amplia nadie sabe cómo va a desenvolverse este teatro pero la primera lectura que doy al respecto es esa un gancho que tiró que dio prestó un anzuelo que prestó colocó a Estados Unidos para acercarse a Turquía permitiéndole entrar en ese territorio sirio destruir a las fuerzas kurdas pero después voy a una negociación contigo eso es lo que quiere bueno más pedagógico imposible una vez más me felicito de tener tu colaboración en este espacio y espero que esto sirva de mucho análisis para los estudiantes de relaciones internacionales y para todos los niveles de las profesiones porque aquí hablamos sin tapujo y es un placer oírte espero que nuevamente podamos reunirnos porque esto es un escenario que pica y se extiende para decirlo en coloquial venezolano muchísimas gracias por contar con tus profundos conocimientos de geopolítica gracias Walter gracias a ti para mi maestro assalamualaikum shukram donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite gracias por la colaboración de esta entrevista tan necesaria a la doctora Lira Sanoja Maneiro les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director Sanoja Maneiro Sanoja Maneiro Sanoja Maneiro Sanoja Maneiro Sanoja Maneiro Sanoja Maneiro